cuando cojo la vaqueta la mano derecha se me queda suelta pero la derecha ya empieza como si la izquierda es como empieza cómo va a tensarse en cuanto aprieto un poco y cuando empieza a tocar se me gira intento mantenerla recta pero se me gira intento poner los restos sin hacer fuerza pero me corto dos puestas intento hacer dos golpes y de la tensión que tengo que no puedo de la tensión que se me gira Bueno, yo soy Juan Ignacio y hace un... bueno soy músico, soy batería y hace un año y unos meses empecé a notarme que cuando agarraba la vaquita se me quedaba el brazo rígido y no podía moverlo. Entonces pues empecé a ir a fisio porque pensaba que era una contractura o una sobrecarga, me lo descargaba, pero seguía igual. Entonces pues fui al médico, me mandaron pruebas, ecografía, resonancia, electromiografía para si era problema de nervio y todas las pruebas salen bien y yo seguía sin poder tocar. Y los médicos, los traumatólogos y todo esto me decían que era sobrecarga, me daban tiempo de reposo, pasaba el tiempo, pero yo seguía con la panigua. Entonces por internet estuvimos buscando porque nos dijeron alguien de la... bueno, un compañero de la orquesta y la que... una que me hizo la electromiografía que podía ser dictonía y no sé, yo no sabía lo que era la dictonía. Y nos pusimos a buscar por internet y encontramos a Joaquín Fabra que hablaba de la dictonía, todo lo que decía eran los síntomas que yo me notaba. Estuvimos viendo vídeos por internet y le mandamos un correo. Me contestó rápidamente, me dijo que sí, que eso era dictonía, que se podía curar a 100% y que fuese una consulta con él para hablar y empezar a tratarlo. Entonces pues nada, subimos a Madrid, empezamos a hablar con él y efectivamente. Era dictonía, me lo explicó, me dijo cómo se podía curar, que tenía que tener paciencia y pues empezamos el tratamiento. Y a raíz de 11 meses yo ya tengo el brazo bien y ya puedo tocar la batería atrás. Ya puedo mover bien los brazos y llevo 4 o 5 meses tocando la batería y perfecto.